La pregunta del millón, venga chicos para acá porque yo sigo, a usted le interesa el tema también de hoy. La pregunta es, quiero que me ayude. Doctora Iris, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué engordamos en invierno? Sí, ¿por qué, señores? Yo engordo en octubre, ¿cómo es yo engordo en otoño, en primavera, en verano? Pero en invierno sí. Del doble, ¿no? Sí, en invierno. ¿Eso es cierto o es un mito? No, es verdad. Es verdad. Sí, está relacionado mucho con las hormonas. ¿Con las hormonas? Hay una hormona que se llama la melatonina. Melatonina. Que se produce en invierno porque en invierno los días de luz son más cortos. Exacto. Esta hormona la produce la glándula pineal cuando hay menos episodios de luz y esto nos genera mucha más hambre. Para que la gente entienda, doctora, es decir, amanece más tarde y anochece más temprano. Amanece más tarde y anochece más temprano y eso aumenta la producción de melatonina. Mira usted. Interesante, ¿no? Para que ustedes no tomen en cuenta. La segunda causa muy importante que nos lleva a comer más es que durante el tiempo del invierno nosotros tenemos que comer un poquito más. Aumentamos la comida. No me diga eso, por favor. ¿Por qué? No nos diga eso, Renato. Porque por medio de la comida nosotros generamos calor. Ok. Aumenta aproximadamente, con cada comida aumenta el 10% del calor corporal. Es decir, lo que tenemos que hacer es nuestro cuerpo automáticamente busca mantener la temperatura. Busca mantener la temperatura y eso hace que aumente la cantidad de hambre. Qué interesante. Y la tercera causa es que se disminuye la producción de serotonina, nos deprimimos, bajamos la actividad física y eso nos da mucho más hambre. ¿Hay alimentos tal vez, doctora, que debemos consumir para recomendarles a la población en esta época de invierno? Sí, los alimentos que nos van a ayudar a evitar que comamos hidratos de carbono, que son la papa, la yuca, el arroz, todo ese tipo de elementos que nos pueden llevar a subir de peso, son alimentos que tengan gran cantidad de fibra. Por ejemplo, las nueces nos ayudan a dar una sensación de saciedad. La manzana nos ayuda muchísimo a disminuir la cantidad de hambre que podamos estar teniendo. El limón, el consumir limón nos ayuda. Un favorito. Sí, claro, el limón nos ayuda a disminuir la cantidad de dulce, porque generalmente en invierno para generar el calor corporal nos da más ganas de consumir dulce, entonces el limón nos va a ayudar con eso. Ahora es muy importante fraccionar los alimentos. Mira, van a ser fraccionados los alimentos. Vamos a abrir la cocina, entonces no comen la gente acá. Ya, por favor. Mira, yo quiero que mire lo que tengo acá. Después usted observe lo que tengo acá y vea si eso ayuda en algo. Ay, no, Dios mío. Te voy a decir algo, Renato, esto ayuda a una sonrisa, orejas, orejas. Sí. Ahora, todo con exceso y moderación es lo principal. Veamos la receta. Miren mi receta. A ver. Sándwiches de panchitos, los ingredientes son, vamos, vamos. Anote, señora, anote, señor. Chorizo de panchito, ¿qué más? Muy bien. Cebolla, cebolla, choclito, queso tengo acá. Ahí está anotado. Huevo, dos huevos, mayonesa, ketchup, mostaza. Gris, por supuesto. Miel, limón o vinagre y papa frita opcional. Voy a preparar, doctor. Lo primero que estoy haciendo es... Un ratito, espera, un ratito, un ratito. A ver, ¿está anotando? No confié todavía. Estaba anotando. Ya, déjelo anotar, por favor. Ahí estoy también. Me faltó lo último. Léalo, por favor, Alex. Me faltó miel, limón o vinagre y papa frita de manera opcional. Ya está. Anotado. Entonces aquí, doctor, estoy fritando un choricito con un poquito más de aceite, un aceite condimentado con un hongo chitake. Ok. Riquísimo. ¿Qué tipo de chorizo va a utilizar usted? Entonces, este es un chorizo de cerdo, ya, precocido, ya. ¿Estos son tipo viena? Sí. ¿Tipo viena son? Tipo viena, una salchicha viena. Ah, ok. Tipo viena. Muy bien. Doctor, a ver, usted hablaba, yo la corté en las almendras y el limón. ¿Qué más podía, de lo que tengo aquí, algo ayudaría o no? Sí, de lo que usted tiene acá, los huevos. Los huevos. Los huevos, porque tienen cantidad de omega 3. Vamos bien, vamos bien. Vamos a pensar, ¿y la cebolla ayuda en algo? ¿La cebolla ayuda en algo? La cebolla nos ayuda a mejorar, sí, y a mejorar la función cerebral, ¿sabía? Mejora la circulación y tiene gran cantidad de antioxidantes. Ahora, doctor, usted mencionaba algo antes que yo quería preguntar, la verdad me olvidé, por eso vine para acá. A ver. Estoy poniendo aquí mi cebolla en aceite para frío, así como un revueltito. Hablamos fuera de cámara que la gente se deprime. Sí. Entonces eso, Luigi, ¿escuchaste eso? O sea, es una realidad. Los días gris y nos deprimen, estamos bien, no estamos solos. Es una alteración afectiva estacional, se llama. Y la gente que sufre depresión en calores, por ejemplo, ¿se agudiza en el tema del invierno? Sí, se agudiza y esto hace que la persona genera ansiedad. Cuando generamos ansiedad, generamos mayor adrenalina y esto nos da más ganas de comer. Epa, mire usted, o sea, saciamos eso con la comida. Con la comida, sí, porque al generar adrenalina gastamos más energía. Es muy importante fraccionar los alimentos. Ok. Comer cinco veces al día. Hay un dicho muy interesante que dice de la siguiente manera. Uno tiene que comer como reyes, almorzar como príncipes y comer como mendigos. ¿Cenar como mendigos? Sí, señor, cenar como mendigos. Ay, Dios mío. ¿El desayuno es importante? El desayuno es importantísimo. ¿Cena como mendigos? El desayuno es importante. El desayuno es muy importante. El aporte nutricional que se da en la mañana es lo más importante. Y depende mucho del día, ¿no? Sí, claro, eso hace que usted tenga un adecuado aporte de nutrientes durante todo el día. Es muy importante masticar bien. Es muy importante consumir muchas bebidas calientes. Por ejemplo, la menta. Ok. El té verde nos ayuda a disminuir la ansiedad y aumenta la producción a nivel pancreática y nos inhibe el apetito. La menta también nos da una sensación de saciedad. La hierbabuena nos ayuda también mucho. Y el consumir sopas a la hora del almuerzo. Consumir mucha sopa caliente en invierno. Y ahora, doctora, ¿qué nos dice en el tema de hacer ejercicios, deporte en invierno? Claro, es importantísimo. Una de las principales causas que nos lleva a presentar disminución de las ganas de comer es no hacer ejercicio, no tener una actividad física. La actividad física hace que el calor corporal se mantenga y que no nos den tantas ganas de comer. Buenísimo. Nos vamos a ir al gimnasio entonces, ¿no? A ver, chicos, miren acá. A ver, doctora, aquí yo puse cebolla, choclo, puse un poco de aceite, tengo mi chorizo aquí. El choclo también te va a ayudar. Ahora voy a preparar una salsa que es una mostaza, una salsa de mostaza con miel. Aquí tengo vinagre, miel, mostaza. De los tres aquí. De aquí lo que puse, la miel ayuda. La miel de ayuda. Entonces estoy... El limón también. El limón también. El queso, en ese caso, mi receta, ¿el queso me ayudaría en algo o no? A ver, con el queso hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué, doctora? El queso tiene grasita y tiene gran cantidad de lípidos, entonces nos puede llevar a agordarlos y comerlos en exceso. Doctora, tengo dos aquí, el blanco, el queso criollo y el amarillo. Yo prefiero el queso criollo. ¿Vamos a poner un queso criollo? Sí se puede consumir, pero hay que... Tienes que consumirse moderadamente, sí. Miren, mi gente, aquí estamos terminando ya la preparación. ¿Tengo tiempo todavía, director? 57 minutos. Ahora voy a armar mi sándwich de panchito, ¿qué es? ¿Dónde está? Sándwich de panchito. Aquí, mirá yo. Chilito. Mira qué bonito. El aroma que ya le digo, está espectacular, el aroma. Huele rico. Vamos a sacar un poquito el chorizo de acá. ¿Se va a armar ahora a comerla, doctora? No, yo tengo hambre y no desayunar. Ah, buenísimo, no desayunar. Ah, muy bien. Recordar que el sándwich es importante, ¿no? Sí. Oiga, me pusieron y aprieto ustedes, ¿no? Sí. Para cocinar, para hablar y no engordar. Mira lo que había preparado yo, Dios mío, pues no importa. Doctora, una buena taza de avena, ¿será positiva? Ahí está, Fabi, su taza de avena, Fabi. Sí, la avena tiene la particularidad que es un cereal, nos da saciedad y aparte de eso nos ayuda a arreglar triglicéridos. Ah, muy bien. Entonces es muy importante consumir en la mañana y si pueden consumirse una tacita de avena antes de dormir, también es muy bueno. Ah, sí, es muy bueno. Para los triglicéridos. Para los triglicéridos, para bajar triglicéridos. Pusimos de hoyo la avena. Chicos, miren a mis alumnos, yo sé que Alex ama los sándwiches, pero no come últimamente, no sé por qué. Salsa, no puse mayonesa, solo un poquito de mayonesa y mostaza, un chorizo, un choricito, nomás, un poquito, nomás, un poquito de eso. Moderadamente vamos a comer, las recomendaciones que nos habla, doctora, las vamos a aplicar. No, pues, no tenemos la tentación acá. Siempre un permitido, está bien, doctora, un permitido, ¿está bien alguna vez? No, es importante comer carbohidratos, sí. Yo tengo muchas preguntas, doctora, pero quiero entrar a su página también, usted tiene, ¿no?, redes sociales. La doctora Elis Minerva, punto com, en Facebook también está. Páselo para acá el primero, Renato, por favor. Oiga, como para acá primero, tenemos invitado, por favor, y aquí mira cómo finalizo yo. ¿Qué va a mostrar? Vamos a sacar aquí para conocer cómo está todo acá. Yo le agarro el micrófono a la doctora y ella va a probar, por favor, va a degustar. Ay, doctora, doctora, ten misericordia. Te toca degustar a la doctora. Usted sabe que este Colombia y Brasil es una excelente amistad. Ustedes tienen el mejor café del mundo, pero no es todo esto, doctora. Escúcheme, doctora, vamos a hablar, vamos a hablar con... Gracias por acompañarnos, de verdad que... Doctora, le dejo el plato, gracias. Deliciosos. Nos vamos a... Ahorita estoy frito. De esta manera, entonces, nos estamos despidos. Cuidado. Ay, no. Es que alguien lo está deseando y es el mundo. A ver. La doctora Elis. A ver, doctora. Minerva aquí. Ay, Dios mío. Cuidado. Con nombre de diosa. Y comiendo... Chau, Santa Cruz. Chau, chau, chau. Gracias, doctora Minerva. Chau.